Salvador Castillo, ministro asesor en educación, dijo que desde el MINED actualmente se encuentran cerrando el primer semestre del ciclo educativo 2022. El día del maestro y la maestra nicaragüense, familia de todo el país, vamos a informarles de las principales actividades que realizamos esta semana, semana en que estamos cerrando el primer semestre del ciclo educativo 2022, que ha iniciado en la primera semana de febrero y que concluye con esta última semana de junio. Y nos preparamos ya para el segundo semestre, que debe ser un buen semestre para construir aprendizaje, para desarrollar todas las capacidades, las potencialidades de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes que transitan el sistema educativo. Esta semana importante para el país, en reconocimiento, en admiración, en respeto al día del maestro y la maestra nicaragüense, Castillo además destacó que delegados del MINED de todo el país se graduarán de un posgrado de gestión y administración educativa, hecho que fue catalogado como histórico. Vamos a realizar esta semana también la primera graduación de delegados y delegadas del Ministerio de Educación de todos los municipios y departamentos del país. Se gradúan en el primer posgrado de gestión y administración educativa, que ha sido impartido por la Facultad de Ciencias Educativas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Esto es histórico porque significa que todos los delegados y delegadas del Ministerio de Educación se han formado en los conocimientos, en el uso de herramientas para poder realizar con máxima calidad su labor de liderazgo al frente de las delegaciones del Ministerio de Educación. Son primera vez en mi historia que delegados institucionales estudian, se especializan en las labores tan importantes que realizan al frente del Ministerio de Educación en todos los municipios y departamentos del país. Y lo hacemos también en homenaje a las maestras y maestros. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.